Iniciamos nuestra agenda porque el lunes de cine francés con la proyección de la película La Odisea de Alice, la historia de una mujer que trabaja en el mar, esto en la alianza francesa desde las 19 horas. Y rumbo al décimo primer festival de narraciones, la Casa Negra de Cochabamba presenta a Peter Camacho, un espectáculo de cuento con Eva Luna, ojo que este es un espectáculo para adultos. Miércoles 16 se viene la leyenda del Tour de Francia, con un documental que cuenta la historia de la competición desde la creación, hablamos del ciclo ciclista desde las 19 y 30 en La Mosquita Muerta. Tenemos más porque ahora atrévete a liberar tu imaginación con el show de sinopsis Imagina y Siente, con el evento a cargo de Javier Urquidi este jueves 17 desde las 21 horas en La Casa Negra. Este 18 y 19 café y centro cultural Tucuipa te invitan a la feria del material independiente con el propósito de gestar redes entre artistas bolivianos que producen material con valor para la venta o el intercambio mismo. Viernes 18, una noche imperdible con invitados desde La Paz, Ciudad Líquida y Rarones, esto en Nakuna desde las 21 horas. Pero tenemos más porque este 19 tenemos el décimo primer aniversario de la fundación Enseñarte, esto desde las 18 horas en la plaza principal. Y estas son las propuestas que tenemos para esta semana, ojo apunten en su agenda cultural. So sit up.